hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo espero que estéis todos muy bien y como se ha hablado mucho o estamos hablando mucho de ese salseo real que tenemos por excelencia que hacía mucho tiempo que no sucedía algo así os voy a traer también algo de lo que mucho se ha hablado cómo han sido realmente las navidades las celebraciones navideñas en la casa real después de que pasará o lo que está pasando con leticia que todos estamos conociendo os gustaría saberlo bueno pues yo os lo voy a contar porque como os digo pues antes de que fueran las navidades se ha hablado mucho de cómo se iban a juntar dónde se iban a reunir si iban a estar juntos si no que iba a suceder y tenemos a través de un medio digital que como os he dicho en algunos vídeos poco a poco hay algunos que van contando algunas cositas no se quieren meter dentro de ese hacer de ese amorío que supuestamente ha tenido leticia con jaime del burgo pero sí que de alguna manera nos cuentan cosas que nos pueden interesar como por ejemplo este tema realmente qué es lo que ha sucedido en las navidades en la casa real aquí tenemos a través de informal ya como os he dicho verdades y mentiras sobre esa navidad que han tenido la familia real los borbones también un poquito de la familia política de felipe o sea la familia de la reina consorte los ortiz rocasolano se han juntado nos han juntado ha estado su hermana ha estado su madre os voy a contar qué es lo que ha sucedido después de ese cumpleaños de elena que es digamos el que ha abierto todo esto porque nos enseñaron una imagen que todos sabemos que es completamente falsa que hicieron un teatro como nunca se había visto y digamos que fue el pistoletazo de salida un poquito para esas navidades y no sé si intentaron hacernos creer que iba a ser unas navidades normales y corrientes como todos los años porque todos sabíamos que eso también era mentira y que era otra farsa más os voy a explicar como nos dicen en el artículo todo lo que ha sucedido de verdad esas verdades esas mentiras de lo que se dijo de lo que realmente ha sucedido y a ver vosotros qué opináis de todo lo que se está contando porque como os digo y como sabéis y como veis no paran las informaciones la herramienta ideal o excusa para escenificar la cordialidad entre los distintos miembros de la casa real pues tiene algo de perseguida la primogénita o sea elena ya sabéis la hermana mayor de felipe que ha perdido casi todos sus galones institucionales tras ser apeada formalmente como miembro de la familia real o sea elena que como ya sabéis ha sido apartada de absolutamente todo al igual que también cristina que se entiende más por el hecho de lo que sucedió con su marido con el niña aquí urdangarín por ese caso no es que todos conocemos es normal que a cristina la apartarán pero se entiende menos que lo hicieran con elena puesto que ha sucedido con elena para que la aparten pues bueno yo creo que para no hacer una sí y una no y hacer distinciones pues hicieron lo mismo con las dos hermanas al igual que con el emérito que ya sabéis que también pues lo apartaron un poquito y no puede nacer ninguno de los tres ningún tipo de acto como si hace sofía por ejemplo pues viene ya cumplía 60 años como todos sabemos unos días antes de que empezaran las navidades y se juntaron todos como también sabemos esas imágenes que nos trajeron para intentar de una manera yo creo que blanquear esa imagen de leticia por lo que estaba sucediendo porque también se decía que ellos no iban a acudir a ese cumpleaños que incluso se iba a hacer en zarzuela y no se hizo en un restaurante curiosamente estuvo toda la prensa para poder captarlos que eso llamó bastante la atención claro quién filtró que iban a estar ahí los del restaurante no lo creo alguien que le interesaba que se vieran esas imágenes pues seguramente sí lo que no sabemos quién pero como ya sabéis pues ellos aparecieron todos felices y contentos luego vimos imágenes también que eran surrealistas los que habían salido juntos que también habían entrado juntos que no se juntaron entre ellos como los eméritos por ejemplo como las hermanas junto con felipe junto con su cuñada bueno todo surrealista total pero tan redondo aniversario fue utilizado por zarzuela para precisamente intentar que leticia fuera la protagonista aunque no lo consiguió esa obra de teatro que hicieron y que fue un anticipo a las navidades pues hizo que más allá de ese atrezo que intentaron ponerle a elena como protagonista entre los cuñados las hijas los hijos los nietos los primos que también hubo ausencias como ya sabéis y demás parientes pues se han dividido para después cenar en las navidades porque hay algunos que se han juntado hay otros que no y eso es lo que nos van a contar elena la que estaría reinando si su hermano felipe no fuera un hombre o incluso la ley que ahora mismo está vigente pues no fuera tan machista como es pues cumplía 60 años y la familia de felipe casi al completo como ya sabéis pues se reunió y como por arte de magia la prensa apareció como también os he dicho que fue algo que no sorprendo por lo menos también me sorprende que estuviera allí toda la prensa como si les hubieran enviado una nota para decir que vamos a estar aquí así que veniros para echar esas fotos y captarnos en vídeo para que todos supiéramos que eran perfectamente capaces de compartir mesa y mantel sin salir tarifando como dos cuñaos mal avenidos la verdad es que la expresión es totalmente así tal cual que de hecho pues según se dice hubo algunos momentos también surrealistas en esa cena el lugar como ya sabéis fue un restaurante en madrid pero vamos a lo que nos interesa porque hasta ese momento de esa cena pues supuestamente existieron esos buenos gestos entre todos como ese de la infanta lena por ejemplo con el padre pero fue un juego de manos un poco que terminó con esa palmada en el hombro como si estuviera todo estupendo y maravilloso haciendo pues como si fuéramos nosotros los protagonistas básicamente lo que intentó hacer zarzuela vamos a intentar que leticia salga del foco que está metida aunque ha sido imposible después juan carlos regresó a abu dhabi como todos ya sabemos se dijo en algunos medios que juan carlos su intención era pasar la nochebuena y la navidad en ginebra con una de sus hijas concretamente con cristina y que tal vez iban a estar también elena con sus hijos para disfrutar de esas navidades juntos esto es lo que en algunos medios se habían dicho por eso empezado el vídeo diciendo verdades y mentiras porque hay cosas que se contaron que iban a suceder supuestamente antes de las navidades y ahora conocemos cómo realmente ha sido pero como os digo eso es mentira no se juntaron para estar en navidad juntos la hermana pequeña de felipe cristina no viajó a suiza en la que reside habitualmente y no se sentó con su padre para celebrar esas navidades eso sí estuvo lógicamente con sus hijos con los cuatro pero en contra de lo que se dijo que esto se comentó en el programa de son soles en antena 3 en ginebra se iban a reunir con el rey pues en el mismo espacio se dijo también en el programa de son soles que la reina sofía se iba a quedar en madrid para estar junto a su hijo su nuera y sus nietas algo que ya sabemos que esto tampoco ha sucedido de hecho pues se encontraron a la reina emérita en madrid junto a la infanta cristina y a la tía pecu que ya sabéis que es familia directa de la reina emérita y que además no tuvo ningún inconveniente cuando la prensa la captó algo que también nos ha sorprendido a todos cuando separó incluso a saludar y a confesar que había comido muy bien junto a alguna parte de su familia concretamente su hermana y una de sus hijas la verdad es que después de esa foto en la puerta de ese restaurante con la prensa convocada pues en nochebuena y en navidad todos se han dividido en diferentes lugares a mí hay algo que me ha llamado la atención y ahora cuando lo leamos lo vais a entender perfectamente por un lado estuvieron en abu dhabi freilán que ya sabéis que está allí junto a su abuelo el rey mérito pero en zarzuela que es lo que a mí me ha llamado poderosamente la atención en ese edificio principal que es donde reside habitualmente la reina emérita sofía han celebrado la noche buena que por otro lado estaban felipe y leticia como ya sabéis las dos infantas o sea elena y cristina con los nietos urdangarín y marichalá como ya os habéis dado cuenta freilán no estaba era el único nieto que no estaba y también estaba irene grecia que es la hermana de doña sofía los reyes felipe y leticia estaban por otro lado que no se juntaron en ningún momento con el resto de la familia o sea no se juntaron con la tía pecu ni con la reina emérita ni con las hermanas ni con sus sovinos que estaban todos menos freilán algo que a mí personalmente me llama la atención si hubo algún miembro de la familia rocasolano que acudió la madre de leticia no se sabe a ciencia cierta si telmas tuvo seguramente no porque como os podéis imaginar la zarzuela estaba prácticamente rodeada por prensa para ver si telma acudía o no acudía si se ha podido ver a paloma la madre de leticia paloma rocasolano pero a telma no se la ha visto por las inmediaciones de zarzuela así que es más que evidente que lo que se estaba rumoreando que nos ha querido juntar con su hermana por todo lo que está saliendo pues realmente ha sido así y luego tenemos como ya os he comentado en otro vídeo anterior que aquí en españa pues se celebra el día de reyes que además coincide con el cumpleaños del rey emérito que sabéis que va a hacer una fiesta por todo lo alto y que bueno es una manera de darle una patadita en el culo no sólo a su hijo sino más bien a su nuera que sabéis que no se soportan como se adelantó en este mismo medio en informal ya se va a celebrar el próximo 5 de enero ese cumpleaños en abu dhabi por todo lo alto va a ser un fiestón ese cumpleaños del rey emérito y mientras en madrid va a tener lugar la pascua militar acto donde lógicamente va a estar felipe sexto y también va a estar lógicamente pues la reina consorte y las hijas de ambos lógicamente leonor que es la futura reina de españa y también pues su hermana sofía va a estar el rey emérito pues no no va a estar evidentemente porque estará celebrando en abu dhabi ese pedazo de fiestón con muchísima gente invitada gente muy conocida y es una manera de decir bueno quedaos allí con vuestras cosas con lo que hacéis como no estoy invitado absolutamente a nada pues me importa bien poco lo que hagáis vosotros porque yo voy a estar celebrando mi cumpleaños estas son las navidades yo no sé vosotros cómo lo veis y lo que está sucediendo con leticia pues ha hecho que de alguna manera parte de la familia se junte más porque en años anteriores sí que es verdad que iban con un poco más desperdigados y este año por lo menos pues sofía la reina américa se ha podido juntar con sus hijas y con sus nietos algo que como ya sabéis tenía muchas ganas porque en su último cumpleaños intentó hacerlo y no pudo solo le faltó froilan que no sabemos muy bien porque celebró las fiestas con su abuelo imagino que para no dejarlo solo en unas fechas tan señaladas no sé vosotros qué opináis si os parecen normales las navidades si lo hubierais hecho de otra manera si no ya sabéis me lo podéis dejar todo en comentarios espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo chau